Le voy a hacer más corto. Con su venia, presidente. Señor secretario, sea usted bienvenido al Senado de la República, compañeras y compañeros senadores. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública que hoy estamos analizando y que se nos hizo llegar por parte de la secretaría que usted encabeza, le brinda al gobierno la oportunidad de presentar una visión sobre los retos que México enfrenta en la materia y articular un plan de acción coherente para hacerle frente. Quiero informarle que en aras de sumar y contribuir y con el único fin de apoyar y fortalecer la estrategia, nuestro grupo parlamentario le hizo llegar varias observaciones mismas que lamentablemente fueron ignoradas en el adendum. Secretario, la estrategia que hoy nos vienen a exponer desde nuestro punto de vista tiene buenas intenciones, pero carece de acciones contundentes y tampoco presenta un diagnóstico sobre la situación de violencia en el país. Por ejemplo, en su Eje 5 plantea reformular el combate a las drogas, terminando con el modelo actual para cambiarlo por uno en el que se pretende en primera instancia mantener bajo control a quien tenga una adicción. Y cito textualmente, en Estados Unidos los costos sociales de las adicciones, incluido el alcohol, son enormes. Las necesidades de cambiar de enfoque salta a la vista. La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados para combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero personalizados, de reinserción y desintoxicación. Desde nuestro punto de vista, la estrategia en el control de adicciones es más un tema de salud pública que como tal debe ser atendido por las instituciones correspondientes. Sin embargo, de acuerdo con las cifras oficiales proporcionadas por la Secretaría de Defensa Nacional, la Sedena, los decomisos de sustancias tales como la cocaína, heroína y marihuana han disminuido abismalmente. Y esta realidad de la caída en los decomisos sí tiene directamente que ver con la seguridad pública, por lo cual consideramos importante analizar a profundidad los factores que han propiciado dicha disminución. En este sentido, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿A qué se atribuye esta alarmante y significativa disminución en el decomiso de drogas en nuestro país? ¿Cuáles serán las acciones o medidas pertinentes para corregir esta situación? ¿Cuál será la estrategia para implementar y hacerle frente al fenómeno de las adicciones? De igual manera, señor secretario, en el primer trimestre de este año hemos visto un incremento en los índices delictivos. En el marco de la estrategia que hoy nos viene a presentar está la aprobación por unanimidad de la Guardia Nacional y las reformas al artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa. El grupo parlamentario del PRI hemos apoyado la creación de dichos mecanismos, pues nuestra prioridad siempre será la seguridad y el bienestar de las y los mexicanos. En este contexto y en relación con las recientes declaraciones del presidente de la República en la que asegura que en seis meses se verán los evidentes resultados, le quiero preguntar lo siguiente, ¿en qué fecha usted se compromete a darnos un informe con dichos avances y resultados? ¿A qué porcentaje se aspira usted disminuir los índices delictivos que tenemos actualmente en nuestro país? Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora.